Ahora mismo la situación que me está pasando a mí ya me está causando la vida porque ha comprado hace 25 años que compré esas 10 tareas de tierra propias con sus títulos y hoy en día el señor Carlos Alberto Mato Pineda Alia Bobolo y el profesor Morillo han tomado la medida de hacerme la vida imposible porque ellos querían echar una carretera por medio de mis 10 tareas y yo no se lo he aceptado porque tenemos carreteras amplias y buenas de entrar a cualquier tipo de vehículo ya no han ido a justicia ellos por echar camino, la justicia me han dado nuestros derechos y ellos siguen haciéndome una maldad ahora para quitarme como a la vida o la tierra partiéndome la palizada, chapeándome las cosechas que tengo sembradas ha ido a acción de la justicia, llevo tres querellas repetidas y todavía la autoridad correspondiente no ha dado una finición de mandar a buscar a esos maleantes porque esos maleantes, la persona que destruye los frutos que el otro vive de sol a sol trabajando para producir para el pueblo, ¿sabes? la justicia tenga en cuenta por virgen de alta gracia y Dios, ¿sabes? de esos maleantes, yo no le quiero quitar la vida a nadie ni que ellos me la quiten a mí sino que caigamos una razón, que ellos entiendan que tienen su carretera como la tengo yo y la tiene otro, que no hay que echarla por ahí ¿cuántos años tienen ustedes en esa situación? dos años tienen dos años sí, y nosotros hacemos cosecha y la única cosecha que ellos han hallado de hacer ahora rompiendo la palizada es esa hora entonces, ¿qué usted le pide a las autoridades competentes con relación a ese caso? yo le pido a la autoridad competente que tome la medida porque son la gente que tienen el artículo de ley que pueden hacer cualquier cosa con el ciudadano si hay que coger los presos, tienen que coger los presos ya porque ellos viven de noche esperándome a mí para quitarme la vida usted teme por su vida entonces yo quiero que tengan responsabilidad para la vida del ciudadano la justicia principal